La iglesia celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro Queridos amigos, cada 22 de febrero, como el día de hoy, la iglesia celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro. La iglesia es una ocasión muy importante para ella y esto se remonta nada menos que al siglo IV y que rinde homenaje al primado, a la autoridad del apóstol Pedro, el primer papa de la iglesia. Sea esta la oportunidad para orar por nuestro bendito Papa Francisco. Esta celebración recuerda además la potestad conferida por Cristo al apóstol cuando le dice según el relato de los evangelios La palabra cátedra significa asiento o trono y es la raíz de la palabra catedral, la iglesia donde un obispo tiene el trono desde el que predica. Sinónimo de cátedra es también sede, asiento, silla. Es el lugar desde donde un obispo gobierna su diócesis. Hermanos, por ejemplo, la santa sede es la sede del obispo de Roma, el Papa. Hermanos, es una oportunidad única para que oremos por el Papa Francisco. ¿Cuántas personas han calumniado al Papa Francisco? ¿Cuántas personas han destruido la vida de nuestros papas últimamente? ¿Cuántas personas han hecho mal? ¿Y cuántas personas han hablado más? ¿Y cuántas se han atrevido a decir cosas que no son? Hermanos, lo que a nosotros nos toca no es juzgar ni condenar, es orar por Él. Pedir la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, pedir que Él sea sostenido por la Virgen Santísima, que Él sea protegido y acompañado. Él no es el centro, pero Él es muy importante y Él nos lleva en el camino hacia la salvación. Hermanos, Él nos lleva al encuentro de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Pidámosle a Cristo que sostenga a nuestro Papa, que sostenga a nuestros obispos y que hoy la palabra de nuestro Papa Francisco siga siendo palabra de buen pastor que nos señala, que nos acompaña, que nos lleva a la meta, la unión plena con nuestro Señor Jesucristo y que la iglesia siga siendo un lugar de paz, de reconciliación, un hospital de puertas abiertas para restaurar, para reconstruir seres humanos. Eso tenemos que hacer con la iglesia. Vamos entonces con el Evangelio. Hoy es Mateo 16, del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a los discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, Hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor. Hermanos, estas palabras son fundamentales, las que le dice Jesús hoy en el Evangelio a Pedro. Estas palabras son las que nos tienen que hacer comprender por qué nosotros tenemos que ser fieles al primado de Pedro. ¿Por qué nosotros tenemos que ayudar a la iglesia a no dividirse? Las puertas del infierno no la derrocarán. Las puertas del infierno no derrotarán a la iglesia. Es decir, nosotros no podemos olvidar que Pedro y la palabra que Pedro está diciendo acá es esencial para nuestras vidas. Cuando él declara aquí, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, él nos está recordando cuál es la confesión de fe en Cristo que la iglesia sigue teniendo hasta el día de hoy. No crean que un Papa va a buscar sacarnos de la confesión de fe esencial y fundamental de la iglesia. ¿Cuál es la confesión de fe de la iglesia? Cristo es Señor de nuestras vidas. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el Hijo de Dios vivo. Cristo es el que tenía que venir al mundo y el que nos está dando un nuevo corazón. Punto. Eso es lo que dice Pedro. Y les aseguro que nuestro Papa también está buscando que nosotros tengamos eso claro en el alma y que como quien tiene a Cristo, Redentor, Salvador, Mesías, Hijo de Dios en el corazón, actuemos en conformidad. Que salgamos a ayudar a los seres humanos que están sufriendo. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz. Porque te amo. Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza. Porque tú eres mi Padre. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento porque se apacigüe el fuego. porque haya paz entre nosotros. Porque nuevamente seamos un solo corazón y una sola alma. Porque no haya divisiones. Porque no nos calumniemos los cristianos. Porque no nos agredamos. Porque todos los que seguimos a Cristo seamos un solo corazón y una sola alma. Que tengamos la unidad que Cristo nos está pidiendo. Que bendigamos al Papa Francisco. Que le pidamos al Espíritu Santo que lo guíe por un camino de verdad. ¿Cuánto nos ha pedido el Papa que oremos por él? Aprovechemos este momento y oremos todos juntos por el Papa. Por la Iglesia. Por las personas que hacen parte de esta comunidad. Que seamos una familia donde reine la paz. Donde reine el amor. Que no seamos una iglesia que parece una aduana cerrando las puertas a tantos seres humanos que necesitan misericordia y salvación. que seamos una iglesia donde reine el amor. el amor. El amor y la reconciliación. Amén. Hermanos, vamos a orar en este momento. Vamos a orar por la Iglesia. Vamos a orar por nuestro Papa. Vamos a orar por que acaben las palabras que atacan al Papa Francisco y que atacan a la Iglesia y que atacan a los sacerdotes. Las palabras que crean desunión. Las palabras que crean desunión, que crean división, que crean guerra, que crean estupor, no son las palabras de Dios. Por favor, que no sigamos haciéndonos daño al interior de la Iglesia. Que seamos un solo corazón y una sola alma. Mírenlos como se aman. Que sea esa la verdad de nosotros. No una Iglesia llena de ideologías, cada una defendiendo lo suyo. Que seamos una Iglesia que sostiene al Papa Francisco con nuestra oración, a los obispos, al clero, a los laicos comprometidos con nuestra oración. Que seamos un lugar donde reine la paz. que no haya divisiones. Que solamente haya una presencia del Espíritu Santo que nos ayude a no cometer errores. Que el Espíritu Santo nos ayude a ir en el seguimiento verdadero de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. En el nombre del Padre y del Hijo. Espíritu Santo. Amén. Amén.